Esta mañana se llevó a cabo el simulacro en conmemoración al aniversario de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017. En punto de las 9.15 de la mañana, las explanadas de la Plaza de los Tres Poderes se llenaron de sus empleados, quienes ordenadamente evacuaron las instalaciones en poco más de dos minutos. El director del Cuerpo de Bomberos de Mexicali explicó el protocolo de todas las instituciones. A las 9.15 se inicia con el sonido de sirenas para que lo escuchen todo lo que es centro de gobierno, todo aquí alrededor también, para iniciar como si fuera el sismo, para que todo el personal que está en sus labores tienda a protegerse, hacer el protocolo mismo de ellos y posteriormente, después de un minuto que se va a estar sonando la sirena, poder ya desalojar el edificio con toda calma, tranquilamente, protegiéndose y hacia el punto de reunión. Pero que cada día ha sido mejor. Los empleados gubernamentales estuvieron en la explanada mientras escuchaban al oficial mayor dar recomendaciones familiares para estos fenómenos naturales. Evidentemente, un sismo no se puede predecir, pero sí lo podemos preparar ahora. Esto es parte de estos efectos que debemos realizar. Es importante que todos quienes participan en ese simulacro en el edificio también tengan un plan familiar. Por otra parte, el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, declaró que las instituciones están más y mejor preparadas para una catástrofe como un terremoto, mientras que el director de Protección Civil Estatal, Antonio Rosquillas, declaró lo contrario. Desde aquel momento del 85, cuando nace el Sistema Nacional de Protección Civil, y se crea este formato, después de los fenómenos naturales que hemos vivido a lo largo de ese tiempo, no solamente a nivel nacional, sino en México, como es del 4 de abril, creemos que hoy estamos más preparados y hay más conciencia, pero eso nos debe obligar, por eso este tipo de eventos, nos debe obligar a prepararnos cada día más. No estamos preparados, ¿no? Porque yo no voy a contestar, digamos, que sí estamos preparados, cuando nosotros tenemos que prever tal vez el peor de los escenarios. En un escenario donde podemos hablar de cientos de muertos, miles de heridos, y tal vez decenas de miles de damnificados, pues no estamos preparados, no estamos preparados. Tiene que entrar el gobierno estatal por completo, el gobierno municipal, y todas las actividades que normalmente se hacen se deben de paralizar para atender la emergencia, ¿no? A pesar de las incongruencias, se logró el objetivo del simulacro en el que se evacuaron a miles de estudiantes, trabajadores y funcionarios. 332.518 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Se evacuaron 1.423 personas en un tiempo de 2 minutos con 20 segundos, sin novedad y sin nada que lamentar. En este simulacro en Mexicali fueron 4.333 empleados. En Tijuana 2.638, en Ensenada 1.195, en Rosalito 166, en Tecato 846 y en San Quintín 63. La mejor preparación ante un terremoto para los mexicalenses es la experiencia, declaró Rosquillas. Debido a que los cachanillas han crecido con estos sismos, ya se tiene un conocimiento sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!